Fuerde esa mano, fuerte esa mano Fuerde, esquivale, 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 pasa por la baja también Eso, a la cabeza lleva esa patada Con una, con la otra pierna también, esquivale, 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 esquivale esa mano Eso Fuerte, debe de que la última, debe de que la última 30 segundos, uy, casi en la agenda Ahí que la última, ahí yo, dale Eso, bien, ahí le agarraste la mano Ahí cuando se agachó, con la otra patada Bien 15 segundos